audio libro en español para niños de seis años en adelante titulado tita y los colores del amor por cb monterrubio narrado por juan garcía patricia verónica ávila y cb monterrubio molo estaba feliz hoy pasaría la tarde con una de sus personas favoritas en todo el mundo su abuelita tita a molo le encantaba visitar a tita en su casa siempre entraba por la puerta de la cocina porque ahí la recibía el aroma de su comida favorita que tita le preparaba cariñosamente alcachofas qué delicia al entrar percibía el calorcito de la estufa y al fondo solía escuchar la música del pequeño radio de pilas que día y noche acompañaba a su abuelita molo le dio un beso y un abrazo a tita antes de lavar sus manos y sentarse a comer en eso estaban cuando también por la puerta de la cocina entró su abuelo de un gran salto molo se acercó a saludarlo con un abrazo tita le dio un beso en los labios como bienvenida el abuelo también lavó sus manos con el jabón de olor a limón la secó y tomó su lugar en la mesa la hora de la comida transcurrió de manera habitual y una vez terminados los alimentos el abuelo se preparó para regresar a su trabajo se despidió cariñosamente de molo y de tita y partió molo ayudó a tita a levantar la cocina y a lavar los platos el olor a comida y el calorcito se habían disipado por la ventana que tita tenía la costumbre de abrir para ventilar la música de la estación de amplitud modulada apenas se escuchaba detrás del sonido del chorro intermitente del agua mientras enjuagaba la losa molo no dejaba de pensar al terminar de escurrir el último utensilio y cerrar el paso del agua pregunto tita ¿existe más de un tipo de amor? ¿a qué te refieres molo? preguntó curiosa tita sin quitar la mirada de su labor presente por ejemplo yo sé que me amas y sé también que amas a mi abuelo pero lo demuestras de diferente manera cada uno no más ni menos distinto solamente tita detuvo su quehacer y viendo tiernamente a su nieta le dijo señalando un anaquel mira pásame el prisma que está allá arriba molo obedeció el mandato tomó con cuidado la pequeña pirámide de cristal y la puso en las manos de su abuelita quien la colocó sobre la mesa después tomó una lámpara pequeña que estaba en un cajón y prosiguió a explicarle a molo mira molo mi abuelita me explicó hace muchos años que el amor es como una luz una energía que es uno y muchos colores a la vez fíjate en este efecto tita apuntó una luz blanca de su lamparita a una de las laterales del prisma y sostuvo un papelito blanco del otro lado para sorpresa de molo ese mismo rayo salió por la lateral opuesta en forma de arco iris una luz blanca se había convertido en siete diferentes luces de colores formadas una junto a la otra ojo un arco iris cómo sabías hacer eso ah para que veas te fijas como esta misma luz blanca en realidad está compuesta de muchas luces de colores el prisma nos revela esto con su figura y nos muestra que las cosas cambian dependiendo del ángulo en que las veas de esta misma forma mi abuelita me explicó que el amor total es uno solo como la luz blanca pero al mismo tiempo está compuesto de diferentes tipos de amor así como la luz está formada de diversos colores cuéntame más tita molo estaba completamente intrigada por esta nueva información con un ademán tita le indicó a molo que regresar el prisma a su lugar original molo obedeció al instante e incluyó una vuelta en un pie jugando a bailar comenzaré por el amor entre tu abuelo y yo a veces dos personas se encuentran se atraen se admiran se conocen conectan sus corazones y se enamoran puede decirse que es un amor romántico aunque el romance cada quien lo explica de manera distinta este amor se nutre de palabras y acciones que lo hacen profundo fuerte y duradero a este amor de pareja digámosle rojo este sería el color del amor que siento por tu abuelo y él por mí el primer amor que muchas personas tenemos suerte de recibir es el de los tutores que nos cuidan desde pequeños en este mundo para muchos es nuestra madre nuestro padre o ambos pero para otros es un abuelo o una tía tú sabes que no todas las personas que nacen son tan afortunadas de tener quien las cuide el amor que une a los tutores con sus hijos naturales o adoptados se gesta y nace de una conexión especial entre los protectores y sus protegidos vamos a decir que este amor filial es naranja al terminar la frase tita guardó silencio y se movió para sacar una jarrita que guardaba dentro del horno moló continuó atenta sin decir palabra tomó la escoba que reposaba sobre la esquina y comenzó a barrer el piso mientras tita ponía a hervir medio litro de agua sobre el fuego pero qué pasa cuando crece la familia qué pasa cuando llegan las hermanas y los hermanos las primas y los primos las tías y los tíos o las sobrinas y los sobrinos el amor que sientes por tu mamá y tu papá es diferente al amor que sientes por tu hermana o hermano o me equivoco estás en lo correcto tita contestó animada moló mientras barría bueno estamos de acuerdo que ese es otro tipo de amor no es más ni menos que los otros pero se siente y se expresa diferente este es el amor familiar o el amor tribal vamos a ponerle el color amarillo te voy entendiendo es como lo que nos dice el abuelo acerca de la raza que es como el helado hay de muchos sabores pero todos son helados en la variedad está el gusto así es mi molo y así también como el helado el amor se puede combinar sigamos con el color verde el del amor que existe entre los amigos de la verdad lo encuentras casi siempre en las personas de tu edad con quienes estableces un lazo de confianza y compartes aventuras a lo largo de tu vida antes de continuar la plática tita hizo una pausa para apagar el fuego del agua que ya hervía moló localizó la taza de cada una y las dejó cuidadosamente sobre la mesa la charla continuó supongamos ahora que una de tus primas y tú se empiezan a reunir por las tardes comienzan a platicar de sus secretos y aventuras y poco a poco se vuelven confidentes primero se amaban en amarillo pero al profundizar su relación interpersonal y confianza mutua ahora son amigas y se aman también en verde no me sustituyen yo pensé que se cambiaban puede ser una la otra o ambas te pongo otro ejemplo tu abuelo y yo éramos amigos antes de hacernos pareja pero nunca ha dejado de ser mi amigo yo siento por él amor rojo y amor verde él diría que su amor se transformó de verde a rojo la realidad es que cada uno lo sentimos de acuerdo con nuestra forma de ser hay más de una respuesta correcta moló tomó con cuidado la jarrita con el agua caliente y la sirvió en las tazas que tita momentos antes había preparado el olor distintivo de sus bebidas hizo sonreír a sus narices mientras el vapor les acariciaba la frente seguramente has observado que el amor que sientes por tu perro es mucho pero diferente al que sientes por tu familia o tus amigos ¿cierto? ¡Cierto! no puedo decir que es más o menos pero tampoco es igual a mí ese amor me gusta atribuirle el color azul el amor que sentimos hacia los animales, las plantas y los cuerpos de agua es un sentimiento de amor muy particular cuando te acompañas y amas a otros seres vivietes con los que no puedes platicar o discutir te conectas con la parte de ti que tiene las mismas partículas que forman toda la naturaleza es un amor cálido y fresco a la vez acogedor y abierto apapachador y reanimador no todos sienten este tipo de amor pero no pasa nada sentir afecto por otros es una cuestión personal cada uno de nuestros corazones elige cuándo cuánto, cómo, dónde, a quién y de qué color o colores quiere amar durante su vida Molo interrumpió ¡Uy! de ahí me surgió otra pregunta ¿qué pasa cuando ya no están? yo sigo queriendo a Chuchito tú lo sabes ¡Ay! esa Molo adelantándose siempre a eso voy Molo démosle el color índigo al amor por aquellos que están fuera de nuestro alcance no sólo porque es el que sigue en el orden del arco iris sino porque también es el más oscuro del conjunto ese es el amor nostálgico que sientes por tu perrito fallecido y el que yo tendré siempre por mi abuelita y mis padres no todas las personas creen que exista este tipo de amor porque aquello que se ama no se ve con los ojos de la cara sino con los del corazón así también es como amamos a los que están lejos muy lejos de nosotros una de las cosas más lindas que tiene el amor es que al ser una energía no se crea ni se destruye sólo se transforma así como puedes amar a una misma persona en más de una manera así también el amor que sientes por alguien o algo puede cambiar de intensidad o de dimensiones terminando de decir esto Tita fijó sus ojos por unos segundos en los de Molo con un gesto de cariño y luego se dio la vuelta colgó su trapo en el gancho que aún recibía Sol y ejecutó los últimos movimientos rituales antes de salir de la cocina la tarde apenas comenzaba a anunciarse no muy lejos se escuchaba el trino de las aves mientras que en el cielo las nubes brillaban por su ausencia antes de terminar nuestros colores salgamos de la cocina Molo trae las tazas y acompáñame donde está mi cajón gracias hijita por ayudarme se acercó al cachete de su nieta y le dio un cariñoso beso acto seguido cerró la ventana siempre cita Molo contestó sonriente y le devolvió un beso en la cabeza a su querida y compacta abuelita cada vez que Tita abría su cajón se desprendía un sutil olor a dulces flores y pan recién horneado aunque nunca guardó nada de eso con una mano lo abrió mientras con la otra buscó algo que en pocos momentos encontró en un solo parpadeo de Molo el cajón ya estaba de nuevo cerrado y Tita ya se había acomodado en su silla El amor que pondremos en el color violeta o morado es el amor a los inanimados con esto me refiero a los objetos lugares arte música sonidos sabores olores trabajos o actividades que ocupan un espacio en nuestro corazón solemos colocar en los inanimados las memorias de personas o momentos especiales quizá porque confiamos que podemos recurrir a ellos para recordar con su acostumbrada velocidad Tita puso en el bolsillo de Molo una pequeña bolsita de tela negra y esponjosa que parecía guardar un objeto anudada con un cordón morado y le dijo esto es un regalo de mí para ti guárdalo bien y lo abres cuando estés sola es un poco de amor violeta para que siempre me tengas contigo Molo miró fijamente a su Tita y ambas intercambiaron una mirada solidaria Molo no tardó mucho en romper filas y abrazar a su querida abuelita gracias Tita lo tendré conmigo siempre y sabes que le voy a poner un hilo amarillo uno verde uno naranja y uno índigo también a la bolsa te amo de muchos colores al terminar de expresar esta frase sonrió emocionada chocó con suavidad su taza contra la de Tita como quien firma un pacto de vida y después gesticuló una desorbitada mueca con sus ojos y su boca con esto provocó una luminosa carcajada de Tita que esparció en ese momento todos los colores del arco iris posdata y de qué color es el amor propio será magenta o será negro o es de un color invisible al ojo humano y único para cada persona yo creo que sí la primera edición impresa de este libro se publicó en 2022 a todo color en pasta dura bilingüe e ilustrado por Natalia Gurovich impreso en México editado por BBU Publishing el audiolibro fue grabado en Oslo Sound Studio en Ciudad de México por el ingeniero Orson Ramírez el audiolibro fue grabado